Muy buenas, soy Oriol Lugo, doctor en psicología, y aquí estamos, la espacios más de entrevistas, y hoy vamos a conocer a Antoni Bolinches. ¿Qué tal, Antoni? ¿Cómo estás? Pues encantado de saludarte. Para mí es un placer, te he leído durante muchos años y te sigo leyendo, y justamente es un honor poder ahora hablar con un autor al que he estado siguiendo durante tantos años. Así que muchas gracias por asistir a esta entrevista. Pues agradecido a ti por hacérmela. Te presento. Los viejos es transmitir nuestros conocimientos y ponerlo al servicio de las nuevas generaciones, a los que ahora empezáis a ser miembros destacados de la comunidad de la psicología, y además sabéis utilizar las nuevas tecnologías, cosa para que yo soy un negado total. Bueno, es cuestión de hacer tandems. Te presento, tú eres licenciado en psicología, vicepresidente en Sociedad Catalana de Sexología, y autor de diversos libros sobre psicología, terapia pareja, sexología, crecimiento personal, y hoy justamente vamos a destacar tu última obra, que es la de Mil hitas que invitan a pensar. Son mensajes sabios de todos los tiempos para inspirarte y motivarte. Y la primera pregunta va un poquito en esa línea, porque es un libro que, como bien dice, invita a pensar. Pero ¿por qué nos cuesta tanto pararnos a pensar? Bueno, porque si pensamos, a lo mejor tenemos el riesgo de darnos cuenta que a lo mejor no nos sentimos suficientemente realizados, o no estamos en el camino que deseamos. Por eso las personas maduras dedican un tiempo a la acción y otro a la reflexión. Y los sabios intervienen a un nivel más sofisticado. Primero reflexionan, luego hacen, y luego reflexionan sobre lo que han hecho. Por tanto, lo que intentan las mil citas que invitan a pensar, que precisamente es una selección de una base de datos, que yo llegué a reunir de 60.000 citas. Y entonces, de esas 60.000, estas mil, si habláramos en términos de los amantes del café, diríamos que es un café ristreto. O sea, es la crem de la crem de esas mil citas orientadas, no solo a que nos ayuden a pensar, no solo a que estén bien construidas, a que sean ingeniosas, a que, de alguna manera, nos produzcan una satisfacción intelectual leerlas, sino que nos ayuden a la autoreflexión. Dicho de otra manera, no es para pensar sobre lo terrenal y lo divino, sobre lo eterno y lo circunstancial, sino pensar para pensarnos, para repensarnos, para reflexionar sobre nuestro existir. Tanto es así que, al final de las mil citas, propongo un pequeño ejercicio que aplico en la terapia vital, que es el modelo terapéutico que yo creé en el año 2004, y en el que, con esas diez citas, adecuadamente comentadas por ti mismo o en el contexto terapéutico, tú descubrirías tus filias, tus fobias, tus inquietudes y tus traumas o complejos. Por tanto, es un libro que invita a pensar, pero sobre todo invita a autoreflexionar. Así que, de alguna manera, Antoni, no es al azar que tú elijas ciertas citas que te gusten. Si te han gustado ciertas citas, es porque hay algo detrás de ti que te está marcando o te está influyendo. Exacto. En el fondo, toda elección es una proyección de necesidades, de preferencias o de apetencias. Decía mi abuela, que era muy sabia y utilizaba los refranes de la sabiduría popular con mucha precisión. Decía, quien se pica, ajos come. Cuando a ti una cita te resuena en el interior, esa cita está descubriendo o despertando algo que hay en ti. ¿Qué decía Freud? Freud decía, a nadie le está dado descubrir sino lo que está dentro de sí. Por tanto, cuando yo veo fuera algo que me despierta, algo dentro, me está ayudando al autoconocimiento o me está estimulando a la acción o me está ayudando a la autoreflexión o está favoreciendo la autocrítica. Curiosamente, es un libro de autocrítica que es también un libro de autoayuda. Pero así como los libros de autoayuda, por lo menos los míos proponen modelos para resolver determinadas problemáticas, este es un modelo generalista que resuelve determinadas problemáticas porque las detecta la propia persona entre las mil citas, porque ninguna está vacía de esa intención de ayudar a la autoreflexión. Exacto. Son citas que pueden abarcar temas tan diversos como, por ejemplo, el ámbito de la superación personal, el tema de las relaciones, el tema del amor. Así que seguro que habrá alguna que te va a resonar o que va a conectar contigo. Claro, todo lo que nos interesa como personas. En el fondo, superar nuestros complejos, detectar nuestras fortalezas, superar nuestras debilidades, encontrar el amor, realizarnos como sujetos profesionales. En definitiva, en el fondo, es una propuesta de citas que ayudan a contestar cosas que tienen que ver con mi teoría de la felicidad personal, que fue mi segundo libro, donde fundamento la felicidad en tres parámetros. Congruencia interna, o sea, resolver mis contradicciones. Segundo, realización personal, o sea, expresar en lo que hago parte de lo que soy o lo que quiero ser y vehiculizar adecuadamente mis competencias y capacidades. Y tercero, favorecer el amor armónico. Las personas somos felices solo por estas tres vías. Lo que ocurre cada una de estas tres vías tiene un abanico de posibilidades y necesidades distintas. La realización personal implica bienestar emocional y bienestar material. Pero ahí ya surgen disyuntivas. Tú puedes decir, oye, pues yo, Oriol, me siento más realizado ganando menos y haciendo algo que me guste menos. Y en cambio otro puede decir, oye, yo me siento más realizado ganando más aún haciendo algo que me guste menos. Bueno, cada uno decide qué prioridades vitales incluye en su realización personal. Tú puedes comerte un huevo frito con patatas y ser la mar de feliz porque te dedicas a cazar mariposas, que es lo que te gusta, y otro necesita tomarse un Rivera del Duero, reserva del 65. ¿Y por qué? Porque necesita compensar el esfuerzo que está haciendo para ganar ese dinero. Por tanto, cada uno ha de ver qué es la felicidad para mí. Tiene más que ver con lo que tengo o con lo que soy. Tiene más que ver con cómo me realizo o con qué nivel de consumo vivo. Fíjate que, curiosamente, las personas que nos sentimos más realizadas necesitamos consumir menos. Pero es que, además, necesitamos descansar menos. Por ejemplo, el 15% de personas que nos sentimos realizadas en nuestro trabajo no tenemos síndrome post-vacacional. Es más, muchos ni hacemos vacaciones. Es un placer. Porque hacemos lo que nos gusta. Con un pequeño descansar para evitar el estrés tenemos bastante. Por tanto, cada uno ha de tener claro cuál es su modelo de felicidad. Y precisamente en estas mil citas encontrará cuestionamientos, vías de autoanálisis, propuestas de autocrítica, propuestas de mejoramiento, propuestas de rectificación. Repito, es un libro de autoayuda escrito por 488 personas más inteligentes que yo. Porque estoy recogiendo los mejores pensamientos según mi propio criterio. Y puesto que yo los estoy valorando y son válidos para mí, es que yo los encuentro de una calidad, de un valor y de una utilidad igual o superior a los que yo mismo voy precisamente publicando a través de las redes que cada tres o cuatro días pongo un aforismo propio. De hecho, es una ficción que tengo desde que tenía 15 años. O sea, hace 60 años que recopilo aforismos. Qué fuerte. Hablas de la felicidad y justamente en tu libro mencionas también a autores que la tratan. Incluso tienes también, no somos griegos, antiguos filosofos griegos, con lo cual es un tema que yo creo que la humanidad sigue debatiendo desde hace miles de años y que creo que seguirá debatiendo. ¿Por qué nos cuesta tanto ser felices? Tenemos la teoría, ¿vale? Como tú has hablado de esos tres pilares, pero luego no lo llevamos a la práctica. Porque vivimos en una sociedad sociopática, psicopática. Una sociedad que por la escala de valores imperantes, en lugar de favorecer la felicidad, la dificulta. Porque nos ha vendido un modelo de felicidad falso. Porque nos dice que ser felices es ser más que los otros y consumir más que los otros. Y eso es un modelo de felicidad estresante que solo sirve para el pequeño número de personas que están en la cúspide de la pirámide social, pero que además, curiosamente, están sufriendo porque alguien les puede descabalgar mañana. La propuesta de felicidad humanista es que no hemos de ser los mejores de todos, sino tan mejores como nosotros podamos. Que lo importante no es ser el mejor, sino lo importante es mejorarse. Y que lo importante no es ser competitivo, sino ser competente. O sea, yo no he de ser feliz porque soy mejor que tú, sino que yo me hago feliz siendo lo que yo puedo ser. Y si tú eres más guapo, más inteligente, o juegas mejor al tenis que yo, pues mejor para ti. Cada uno ha de relacionar aspiraciones y posibilidades. Y una sociedad que te dice que ser feliz es tener éxito competitivo, ser millonario, tener grandes coches, eso nos lleva a la frustración existencial. Esto nos lleva a una crisis de valores que o nos ponemos las pilas todos, o se nos van a fundir los plomos para siempre. Totalmente. Claro, pero se hace difícil en una sociedad también donde intera el miedo. El miedo también es la otra cara oculta del éxito, ¿no? Ese miedo al fracaso, el miedo a la competitividad, como bien decías, el miedo al no llegar. Hay un miedo natural, que es un mecanismo de defensa, que es fundamentado en el instinto de conservación de la especie. Y ese miedo es el que nos dice que no nos tenemos que tirar por el balcón, sino bajar por las escaleras. Pero tú, muy bien, me hablas de un miedo inducido sociológicamente. Exacto. Ese miedo a no llegar a ser lo que nos han dicho socialmente que debemos ser. Nos han dicho que debemos ser triunfadores competitivos. Exacto. No nos han dicho que debemos desarrollar nuestras facultades, que todos tenemos unas capacidades, pero también unas limitaciones. Y que la persona madura y feliz es aquella que es consciente de sus limitaciones y las corrige en lo que puede y es consciente de sus capacidades y las potencia en lo que puede. Pero para eso, repito, hemos de ser más cooperativos y menos competitivos. Y por eso lo importante es ser competente, no ser competitivo. ¿Por qué la película Campeones tuvo tanto éxito? Porque es una muestra genial, es una lección de vida de precisamente unas personas que tienen disminuidas algunas capacidades cognitivas. Están muy contentos de ser los finalistas de una competición. En cambio, si nosotros miramos la final de la Champions del otro día o la final de cualquier competición deportiva y resulta que el finalista llora y solo da botes de alegría al ganador, ese modelo nos condena al estrés y a la infelicidad. El día que el que queda segundo esté también contento de ser el segundo y no de ser el perdedor con respecto al primero, crearemos un modelo de sociedad que es el que defendemos los humanistas. Fíjate que se hizo un estudio con respecto al medallero olímpico y la vivencia subjetiva de felicidad, de satisfacción y de éxito era mayor en los que habían conseguido la medalla de cobre que los que habían conseguido la medalla de plata. ¿Cómo es posible eso? Muy sencillo, porque el de la medalla de cobre entraba en el medallero. Por lo tanto, estaba contento de estar en el podio, estaba contento de ser el tercero. En cambio, el segundo está descontento de no ser el primero. No esté contento el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto. Y como les pasa a muchas personas de cierta edad, que su finalidad no es conseguir marcas, sino hacer su marca. Hay personas que corren la maratón no para llegar primeros, sino para poder llegar. Yo creo que eso es una lección que deberíamos aprender. Y entre todos, plantearnos que todos podemos aprender de todos, que desde los griegos hasta precisamente en mi libro, mil citas que invitan a pensar junto a los grandes sabios de la humanidad, hay dos citas de dos poetas de la Rambla de Barcelona. Esos poetas desconocidos que vendían vendiendo sus libros. Y los he querido incluir precisamente porque hemos de valorar la sustancia de lo que dice la persona, no la importancia de la persona que lo dice. Por eso, al lado de Freud, Aristóteles, Platón y los premios Nobel de Literatura, también hay la cita de un poeta de la Rambla de Barcelona, al que conocí hace muchos años, que decía, si de los otoños hacemos primaveras, el invierno siempre estará lejos. Qué bueno. Es un aforismo para incentivar la actitud positiva, para ser proactivos, para incrementar y estimular el optimismo. Por tanto, yo reivindicaría la sabiduría universal. Uno de mis máximas, dice, es un principio de psicología dinámica, aunque muchas personas me lo atribuyen a mí, pero yo no quiero atribuirme citas que no sean propias. Por tanto, repito, consta en la contracubierta de las nueve citas que invitan a pensar, me la adjudican a mí, pero suerte que dentro digo que es un principio de psicología dinámica que reza de la siguiente manera. Nadie sabe tanto como todos juntos. El día que entendamos esto, el día que entendamos que yo no de estar contento por ser más inteligente que tú, sino por enriquecer mi inteligencia con la tuya, entonces la humanidad empezará una nueva etapa. Cuando me preguntan cómo podemos conseguir eso, les pongo un ejemplo muy claro, tan claro que es casi clarividente. Les digo a las personas que, si nos queremos enriquecer los unos de los otros, tenemos un modelo muy sencillo que nos ayudará porque es muy gráfico. Solo tenemos que hacer lo que hacen los políticos en sus debates parlamentarios, observarlo bien y entonces hacer todo lo contrario. Y cuando hagamos todo lo contrario, estaremos utilizando la inteligencia constructiva. Esa es la inteligencia que hace sentir bien al receptor y al emisor. Pero fíjate qué hacen los políticos. Yo soy inteligente, tú eres el tonto, yo tengo la razón, tú estás equivocado. Es una lucha, es una lucha, un combate. Es un combate de la parte infantil que todos tenemos. Pero claro, y los políticos cuando les critican dicen no, es que nosotros solo somos un reflejo de la sociedad a la que pertenecemos. Y recuerdo que en un debate con un político bastante conocido, cuando él me dijo que no son más que un reflejo de la sociedad a la que pertenecemos, yo le dije, es cierto, sois un reflejo. Y él se puso contento porque le estaba dando la razón. Pero luego añadí, el problema es si los políticos han de ser un reflejo o han de ser un espejo. Yo creo que los políticos deberían ser un espejo de nuestra mejor parte, no un reflejo de nuestra peor parte. Y por eso los políticos, uno de los grandes problemas de nuestro modelo de sociedad, en eso estoy de acuerdo con Eduard Ponset, que también defendía esta teoría, uno de los grandes problemas de nuestra sociedad es que los políticos son un reflejo de la sociedad cuando deberían ser un espejo. Pero no nos escudemos en eso. Convirtamos cada uno de nosotros en espejo de nuestra mejor parte. Confiemos en nuestro potencial porque criticar a los otros no nos mejora a nosotros. He puesto el modelo, la referencia de los políticos, no para criticarles destructivamente, sino para invitarles constructivamente a que desarrollen sus potenciales. Y algunos ya lo hacen. Pero nosotros, evidentemente, criticando a los demás no nos mejoramos. Criticar a los otros no nos mejora a nosotros. Por tanto, pongámonos todos las pilas, no busquemos una coartada en lo mal que están las cosas y los malos modelos de identificación que tenemos por la riqueza excesiva, por el lujo excesivo, por la falta de ejemplaridad de los políticos. Porque aunque todo eso sea cierto, y precisamente por ser cierto, nos debe motivar todavía más y mejor a ser nosotros el cambio que queremos. Solo desde el cambio personal podremos generar un cambio social. Empezar desde cada individuo y eso que sea un efecto multiplicador a la sociedad. Totalmente. Como decía mi abuela, adiós rogando y con el mazo dando. Vamos a pedir el cambio ajeno, pero vamos a empezar por el nuestro. Yo dentro de las citas que he estado mirando, hay una que me gusta en especial, hay muchas que me gustan, pero hay una que me gusta que dice el hombre sabio crea más oportunidades que las que encuentra. O sea, un poquito esa idea de ser proactivos durante la vida. Porque a veces también caemos en esa actitud más de victimiza, de las cosas mal, bueno, ahora es la guerra, luego antes por la pandemia, bueno, pero ¿qué puedo hacer yo? Coincido contigo, es más, una de las que más utilizo en el contexto terapéutico o cuando doy clases y talleres, porque nos invita a no limitarnos. Pero fíjate que dice el hombre sabio, que crea más oportunidades de las que encuentra. Pero ¿sabes por qué crea más oportunidades que las que encuentra? Porque primero hace un diálogo interior en el que analiza las dificultades y relaciona aspiraciones y posibilidades. Y cuando yo relaciono aspiraciones y posibilidades, y creo que es algo, es asequible, entonces yo tengo la potencia de alcanzar lo que me he propuesto porque mi sabiduría me dice que eso es alcanzable. Te pongo un ejemplo. Hay un libro de autoayuda en la misma colección que están los míos en Random House, que lleva por título No puedo ser más alto, pero puedo ser mejor. Esa metáfora nos la podemos aplicar todos. Por ejemplo, yo no puedo ser más alto, pero puedo ser más delgado, o puedo ser mejor, o puedo ser más asertivo, o puedo ser más comprensivo. Por tanto, cuando yo llego al convencimiento que el objetivo que me marco es asequible, entonces yo tengo la inteligencia constructiva, la actitud positiva y la voluntad suficiente para alcanzar el objetivo porque yo mismo me he planteado, yo he decidido que ese objetivo es asequible. Por eso, en uno de mis aforismos digo que lo mejor es enemigo de lo bueno. Porque a veces me planteo lo mejor para no intentar lo bueno. Te pondré un ejemplo que se da mucho en las terapias de pareja. Tú vienes con tu pareja y me dicen, no, bueno, es que yo para arreglar el problema debería irme a Australia. Pero como no me puedo ir a Australia, pues no lo puedo arreglar. Ahí tú estás haciendo un razonamiento de coartada al servicio de la inacción. Pero digo, bueno, vale, de acuerdo, no puedes ir a Australia, pero podrías irte unos días a casa de tu madre o de un amigo si es que necesitas una separación cautelar. Hombre, eso sí podría hacerlo, pero entonces, claro, tengo el miedo a cómo reaccionará mi mujer, a que no se lo tome bien, a que me abandone definitivamente, etcétera, etcétera. Por eso, yo defiendo en otro libro mío, el anterior, a las mil citas que estos cuatro poderes es el potencial que todos tenemos y podemos poner al servicio de nuestro mejoramiento, defiendo la inteligencia constructiva, que es el primer poder. ¿Y por qué le he puesto por nombre inteligencia constructiva a ese poder? Muy sencillo, porque es la manera en que yo utilizo la inteligencia al servicio de la razón de lo que es asequible para mí en función de mis limitaciones y posibilidades. Y cuando hablo contigo la pongo al servicio de que tú me entiendas a mí y yo te pueda entender a ti. Volvemos a lo mismo. ¿Qué hacen los políticos? Inteligencia destructiva. Exacto. Voy contra ti para afirmarme yo. ¿Qué hacen los sabios? Inteligencia constructiva. Voy a explicarme para que me entienda. Machado decía ayudarme a comprender lo que os digo y os lo explicaré mejor. Es una metáfora perfecta de la inteligencia constructiva. Totalmente. Es unir, crear puentes. Que necesita el mundo para mejorar. Exacto. Antonio, nos acercamos ya al final de la entrevista. La verdad es que yo creo que con las mil citas daría para hacer dos o tres entrevistas más. Pero sí que me gustaría que pudiésemos dar un último mensaje. Que la gente que nos está viendo y a lo mejor, como bien dices, a lo mejor está pasando por un mal momento o necesita ese tiempo para pensar. ¿Tú qué les dirías? Pues mira, si están pasando por un mal momento, les recordaría dos citas de las que más utilizo en psicoterapia. Una es de Nietzsche y dice todo lo que no me mata me fortalece. pero eso no solo podemos decir al cliente cuando está sufriendo porque sería desestabilizador sino cuando ya está superando el sufrimiento. Exacto. Entonces le dices ¿cómo estás? Dice mejor. ¿Sabes qué decía Nietzsche? Que todo lo que no nos mata nos fortalece. Y eso resuena en su interior porque él ya está viviendo que está positivando el sufrimiento. Es un crecimiento. los aforismos son válidos en función del momento, situación y circunstancia. Y eso forma parte del arte terapéutico. Y el otro es mi aforismo preferido y es el de Freud y me identifico perfectamente con él. Freud dice en una de sus citas más célebres conocidas me considero un hombre afortunado. Nada en la vida me fue fácil. Quien a los 60 o 70 años esa cita resuena en su interior indica que esa persona ha aprendido del fracaso lo ha positivado y se ha convertido en una persona de éxito entendiendo por éxito no ser el mejor ni el que tiene más sino el que sabe conciliarse consigo mismo armonizarse con los demás y sentirse realizado como persona. Qué bueno. Está fantástico. Antoni, para la gente que quiera contactar contigo puede entrar en tu página web que es abolinches.com y luego tu obra que puede comprarla en cualquier librería. Por suerte, sí. Desde mi primer libro que escribí hace 35 años cuando tenía 40 escribí El cambio psicológico se sigue publicando y el último es una reedición de un libro anterior que estaba agotado que son las mil citas que invitan a pensar. Tenéis a disposición y a través de esto yo quiero agradecer a la nueva generación de psicólogos la promoción que estáis haciendo de mi obra y de mi método y evidentemente tenéis 11 libros de autoayuda que espero que realmente sean de autoayuda porque el problema es que hay libros de autoayuda que no ayudan pero por suerte hay libros que no son de autoayuda que ayudan mucho. Así compensa. Sí, porque decía Plinio el Viejo que no hay libro tan malo que no tenga algo bueno. Qué bueno, está fantástico. Antonio, ha sido un placer. Un abrazo muy fuerte. Que vaya bien. Encantado de haber colaborado en tu programa de YouTube. Gracias. Adiós. A la próxima. Adiós.